Llegaron las palomas de la mera, primeras palomas llegaron, once y cuarenta y dos. Once y cuarenta y dos eran las primeras, once y cuarenta y dos lo que te dijo, y te dije que iban a dar unas cuantas, once y cuarenta y dos, las primeras once y cuarenta y dos. Once y cuarenta y dos se quieren tirar a las series, no se quieren tirar, llevan ratico, ya van dos, uno primero y otro después, ya se tiraron las primeras, vamos a ver quién es, vamos a ver quién es. Ahora sí, llevan rato volando ya, ya llegaron, llevo otro bandito más, llevo otro bandito más. La juntaron aquí hace rato ya, esas llegaron ahora, ven. A la jamón que se, capaz que entran primero. Sí. Ahora recordé la música. No estaban acostumbrados a la gente tampoco aquí, tampoco, veis. Editando y hablando. Sí, viniendo a ser una institutura. Ya se me jodió todo el mundo ahora. Sabía que antes era un día a hacer. A ver, a ver, son cívicos ahí. A ver, a ver, son cívicos ahí. Sí. y 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 ¿Quieres amarar a tu hoy este? ¿Eh? ¿Quieres amar a tu hoy? No, tío. Va a ser emocionado un palo. Me va a mostrar a la gente que la espera. Llegó el bando ahora, miren. Llegó el bando ahora, miren. Llegó el bando ahora, miren. Después de 18 minutos de dos primeras, llegó el bando ahora, miren. A Andela. El prieto ese está loco por coser el primero ahora, eh. El prieto va a acabar. Si, si, ese prieto está loco por coser el primero. Estoy diciendo, mira como va, eh. Estoy diciendo que el prieto es el primero que va a hacer ahí. Esto no falla. Si, si está loco por tirar eso. Mira, eh. Mira ese mosaico como entró. Vale, entra, mira. No, no, no. Entró un baio ahí. El baio de arriba, miren. Ese mosaico si fue... El baio de arriba, eh. Entrando bien al palomate. También educado. Sí, están buenas también. También educado. Tu hubiste el mosaico ese como entró. Sí, 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 sí. No, no, no. Loco por entrar ahí. Ah. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Loco por entrar ahí. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. El que vi el prieto que hizo, el girito aquí que hizo por tirarse. Sí, sí. Sí. Llegó este tercer bando. Bueno, el segundo bando. El segundo? El segundo bando. El tercero. Cuarto lugar Winnie. Cuarto lugar Winnie. Viva. R应as pagas por el Perú. El segundo bando. Viva. Viva. El segundo bando. Viva. El segundo bando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!